El lateral para Nico Pérez que la aguanta bien, el capitán abre hacia el sector izquierdo, a ver si levantan esa pelota, meten el centro para Sánchez, no llegaba esa pelota, Rodrigo Campanelli devolvía de cabeza, Claypole y la contra, se puede ir mano a mano, Leonel Yodra que la va a cambiar toda, a ver si la cambia para su compañero Sergio Acosta, nuevamente por el sector izquierdo el número 10, a ver que hace, la pone bajo la suela, Sergio Acosta descarga para el medio, puede estar el primero de Claypole, bien por Grieger, el rebote, queda viva, gol. Gol de Claypole, gol de Claypole, que abre el marcador, lo dijimos, comenzó con todo el equipo visitante, salió a buscarlo de entrada y tanto va el canto, ahora la fuente en poquitos segundos se pone arriba el tambero.